Mi casa era un abrazo con aromas, afuera el hermano le hablan a domines. Por suerte había chapas que en la siesta hacían que llover no fuera triste. Y hablo de mi casa nunca nuestra, mudándonos de barrios sin opciones. A la hora de movernos, qué increíble, imagina el mundo en los camiones. La casa, ningún living, ni una pieza, de lo despertado de ser temido. Soñando que tal vez mis años duelen, para ir a mi otra escuela de rendida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!